La información provista no sustituye las recomendaciones médicas de tu doctor. Si necesitas atención médica inmediata, contacta a tu doctor u urgencias médicas. La diabetes tipo 1 es una condición autoinmune en la que el cuerpo ataca su propio páncreas y este no produce insulina. La diabetes tipo 2 es la más común. En el caso de la diabetes tipo 2, el cuerpo produce una poca cantidad de insulina o el cuerpo es resistente a esto. Aunque la diabetes no tiene cura, sí es posible vivir en control de tu diabetes y vivir bien. En Walgreens podemos ayudarte a lograrlo. Si has sido diagnosticado con prediabetes, es posible que tengas que hacer modificaciones a tu estilo de vida y a tus hábitos diarios. Es importante que sigas las recomendaciones de tu médico al pie de la letra y en Walgreens podemos ayudarte a aclarar tus dudas. En Walgreens podemos proveerte cuidado farmacéutico experto, ayudarte a encontrar los suplidos básicos para mantenerte en control de tu diabetes, aclarar tus dudas sobre medicamentos o sobre tu tratamiento. Además de proveerte tus medicamentos para 90 días, podemos enviar tu mensaje de texto para recordarte cuando te toca repetirlos. Con nuestra aplicación puedes programar recordatorios para que no olvides tomar tus medicamentos diariamente, ver tu historial y ordenar repeticiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!